¡Genial! ¡Nos vemos en la carrera! ¡Esta vez te voy a ganar! ¡Todo lo que necesito! ¡Todo lo que necesito! ¡La trampa para Blaze está lista! ¡Falló! ¡Mmm! ¿Qué puedo hacer? ¡Ven aquí! ¡Cómete esto! ¡Qué lindo ciervo! ¡Qué puedo hacer! ¡En sus marcas listos ya! ¡Wow! ¡Esta montaña es tan grande! ¡Hay muchas piedras! ¡Cubriré todo el camino! ¡No! ¡No es suficiente! ¡Tiempo para esconderse! ¡Oh! ¡Qué alto! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Mmm! 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 ¡Volveré pronto! ¡Así! ¡Agarra el gancho! ¡Agarra el gancho! ¡Gracias, Blaze! ¡Tú eres un verdadero amigo! ¡De nada! ¡Ahora vamos a la carrera! ¡Vamos! ¿Qué tipos de carreras te gustan? ¡Escríbelo abajo! ¡Adiós, amigos! ¿Quieres ver vídeos más interesantes? Tal vez este... ...o este... ...o este otro... ...o este... ...elige rápidamente antes de que desaparezcan.